Vamos a pasar los hermanos con los votos de agradecimiento, que quiere usted hacer un voto, de repente enfermo, dígale al Señor si tú me sanas, yo voy a traer esta ofrenda, este sobre, usted le dice cuánto ya, y cuando usted recibe el milagro usted trae, o de repente quiere pedir una casa, un carro, alguna cosa, y cuando usted recibe lo que usted pide, usted trae, y cuando usted recibe, usted no recibe, no traiga todavía, puede traer varios votos, ¿por qué? porque recibe, porque aquí hay milagros, esos son los frutos, y por los frutos la gente ofrenda, trae votos, ¿por qué? porque recibe milagros de parte de Dios, frutos, y trae y paga sus votos, el salmista dice, mis votos pagaré delante de los que te demen, el salmista que dice, no se acercará a mí, el que se aparta de la palabra de Dios, ese salmista también dice, mis votos pagaré delante de los que te temen, ¿quién vive? el salmista también hace votos, y hay que prender de los grandes hombres de Dios, a usted también sea un hombre grande de Dios, que usted va a imitar a un grande hombre de Dios, y usted va a quedar, no chiquito, no, grande también va a ser, por su fruto se conoce, el árbol, pasen los semanas con los votos, ¿quiere hacer un voto? hágalo, el de cena es para los miembros nada más, el de cena no es para visitantes, el de visitantes o miembros es el voto de agradecimiento. Sólo el poder de Dios puede cambiar, aprueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí, ¿no ves? Sirviéndole al Señor, Nueva criatura soy, Nueva soy, Sólo el poder Es cambiar, Eva yo te doy, Él me ha cambiado a mí, No ves que soy feliz, Sirviéndole al Señor, Nueva criatura soy, Nueva soy, Sólo el poder de Dios, La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí, Pase, Pase los hermanos, Señor, Nueva criatura soy, Nueva soy, Gloria al Señor, Vamos a poder de pie, Para orar por los votos, Voto de cena, Para los miembros y votos de agradecimiento, Para visitantes y miembros, Que quieran hacer un voto, Amén, Yo no tengo votos, Tengo decenas de falta, Un voto de cena, Gloria al Señor, Aleluya, ¿Quién vive? A su nombre, Vamos a orar, Vamos a orar por los votos, Gloria al Señor, Abre su voto, Abre su voto, Sé que todavía no lo ha agarrado, Gloria al Señor, Oremos, Comienza, Abre su voto,